Me preocupa el Junior de Barranquilla ¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más y como se los acabo de decir en la introducción me preocupa y bastante la situación que atraviesa el Junior de Barranquilla pero quiero que analicemos qué es lo que está pasando en el equipo y cómo va Junior en la Liga Betplay El primer partido del Junior de Barranquilla en la Liga Betplay fue contra Equidad en condición de local el cual ganó 2 por 0 Posteriormente se enfrentó al Deportivo Cali, quedó 0 por 0 Luego se enfrentó al Deportivo Independiente Medellín, le ganó 1 por 0 Ya hasta el momento Junior llevaba 7 puntos Luego fue goleado por el Santa Fe en Bogotá 3 goles por 1, un partido bastante malo para Junior Y ahora empata 0 por 0 contra el Once Caldas Ahora Junior va a tener unos partidos bastante difíciles contra Deportes Tolima y contra Jaguares que viene pegándole a los grandes Ya hizo de las suyas con Millonarios, hizo de las suyas con Nacional Por ahí aruñó también a El América Y esperemos que Junior no sea la próxima víctima de los Jaguares Hasta el momento Junior tiene solo 4 goles a favor y 4 en contra Tiene 8 puntos y marcha octavo en la tabla de posiciones ¿Qué está pasando con el equipo? Considero que en la zona defensiva Junior está bien Ya llegó Gabriel Fuentes, esperemos que Marlon Piedraíta pueda estar lo más pronto posible Jefferson Gómez llegó a aportar muchísimo porque es un jugador que no solo marca bien Sino que también sabe jugar con la pelota, la entrega bien, le gusta atacar, le gusta salir Propone, aparte tienen un plus con Germán Mera Que es un jugador que va muy bien al ataque y defiende bien Entonces por ahí en la zona defensiva Junior está sólido ¿Dónde comienzan los problemas? De mitad de cancha hacia adelante Leonardo Pico es un jugador que está en un nivel bajísimo Lástima porque era un jugador muy interesante, un jugador que sabe con la pelota Se esperaba que fuera un buen reemplazo para Cantillo Pero desafortunadamente no lo ha sido Didier Moreno es un jugador bastante calidoso, un jugador con mucha experiencia Pero es más de marca que de ataque Entonces quizás por eso se haga tanta falta Víctor Cantillo Porque era un jugador que defendía bien y también salía a atacar No ha tenido la oportunidad Larry Vázquez Creo que es un jugador que podría aportar muchísimo a Senjunior Pero no ha tenido la oportunidad Está Inestrosa, está Moreno, está Sherman Cárdenas Que bueno, también se espera mucho más de él No ha tenido los minutos suficientes No se ha podido encontrar con Teo por esa misma situación No se ha podido encontrar con Borja por esto mismo Pues no han tenido muchos minutos juntos Creo que cuando comiencen a jugar más partidos, a encontrarse más Va a poder dar los resultados que se espera Hasta el momento no, ya van cinco fechas Borja y Teófilo Gutiérrez No han podido formar esa dupla que la gente está esperando El chateo que hubo en aquella época entre Jimmy Chara y Teófilo Gutiérrez En este momento no se ha podido dar con Borja y Teo No se han podido asociar, no tiran paredes Están muy alejados el uno del otro Teófilo se le nota bastante cansado, bajo de ritmo Muy perdido el partido Ahí tramos del compromiso que parece que ni estuviera en la cancha Muy disperso Teófilo Gutiérrez Y Miguel Ángel Borja bastante perdido del gol Es un jugador que se la dejan y te acaba Pero en este momento está desenchufado Y creo que se debe al tema de que no ha podido crear pequeñas sociedades Ni con Teófilo, ni con Sherman Ni con quien esté por izquierda o por derecha Profesor Comezaña llegó el momento de comenzar a replantear lo que está pasando ¿Por qué? Porque viene un problema grandísimo Y es que a Junior le toca bailar con la más fea en la Copa Libertadores Faltan dos semanas para que Junior debute en la Libertadores En la 2020 Y va a ser contra el actual campeón, contra Flamengo El 4 de marzo se viene el partido de Junior de Barranquilla Y si Junior enfrenta a Flamengo en la forma en que está jugando Pues obviamente va a ser un papelón Va a ser un fracaso total Porque es que Flamengo no te perdona Gabigol no perdona Este es un equipo que ya viene con un proceso larguísimo Y el equipo que se le atraviese Lleve Yo entiendo, a Junior le hace falta más minutos Le hacen falta que sus jugadores se encuentren Que se comiencen a entender Porque si, la plantilla es relativamente nueva Aunque hay muchos de la base anterior Creo que son más bien pocos los que llegaron Pero de igual forma tienen que tratar de enchufarse lo más pronto posible Y si se puede Porque la América lo demostró en el torneo pasado que salió de campeón Si se puede en poco tiempo Hay que encontrar ese equipo Hay que encontrar ese once inicial Para que la Liga Bet Play Y para que la Copa Libertadores no sea un fracaso Y se convierta todo esto en una burla Porque Junior hizo una inversión muy alta Hizo una apuesta muy interesante por jugadores Por individualidades Pero hasta el momento El colectivo no ha funcionado Y bien amigos Este es el análisis de la fecha de deportes En cuanto a la situación que está atravesando el Junior de Barranquilla Me preocupa mucho porque no lo veo jugando bien Y se viene la Libertadores que es a otro PSO Donde pierdes y vas para afuera Chao, se acabó Y es un ingreso económico muy interesante Que le caería bien al Junior de Barranquilla En los comentarios puedes dejar tu opinión acerca de lo que está atravesando el Junior de Barranquilla ¿Crees que estaba jugando bien? ¿Qué crees que le hace falta? Déjalo ahí Deja tu opinión en los comentarios Fuerte abrazo para todos Y nos vemos en una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!